Diego Mendoza, Diego, gracias por acercarte a la radio, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, desde ya compartiremos toda la información que entregamos para ver si es que podemos tratar de entender el difícil momento. Difícil momento, bueno. Sí, justamente. A ver, estuvo el auditor de la municipalidad, Cáceres, estuvo el presidente de la Comisión de Transporte, el concejal Delgui, estuvo la contadora de la empresa, la contadora Puyol, estuvo el gerente de la empresa y nos pareció interesante y por eso realmente positivo me parece conocer ahora la posición de ustedes, los trabajadores, que vos sintetizás como secretario general. ¿Cómo están viendo ustedes desde el rol que tienen, que es el representar a los trabajadores, lo que está pasando con el servicio urbano de pasajeros en general en la ciudad? Bueno, la verdad que estaban pasando un difícil momento ya, no de este año en sí, digo, ustedes recordarán y siempre están presentes en cada palo que hacemos, nosotros venimos ya de larga data con la crisis del transporte, con la problemática del transporte acá en Formosa y hoy, obviamente, donde se acrecenta todo, en todo el interior del país cada vez se está profundizando el problema del transporte y bueno, obviamente la estamos pasando mal. Pero obviamente siempre entendiendo la situación económica, la situación de la empresa y buscándole alternativas también, porque si no, a ver, viviríamos de paro, ¿no es cierto? De hecho, la empresa Crucero del Sur todavía le debe a ir dando a los compañeros. Que le debe una cuota. Nos debe una cuota porque en aquel momento no había forma de que la empresa pagara la totalidad y bueno, por ahí toca, como siempre lo dijimos, Diego, creo que vos estás presente, Lizardo, también, que siempre decimos lo que no se negocia es sueldo. Lo demás conversamos, lo que priorizamos siempre es sueldo, por eso de hecho que cada cuarto día hábil de mes que llega siempre estamos en alerta de movilización, organizando alguna medida de fuerza con respecto a lo que es el sueldo. Otras cosas por ahí, y toca, toca esperar un poquito porque la situación del transporte, la situación económica obviamente no es la mejor hoy por hoy. Y bueno, de hecho que estamos esperando la segunda cuota del aguinaldo sin saber si vamos a cobrar de acá a cinco o seis días. Claro, porque hoy termina enero. Totalmente. Hoy termina enero. Estamos a cuatro o cinco días de cobrar el sueldo nuevamente. Justamente eso te iba a plantear, y estar a cuatro o cinco días de cobrar o de tener que cobrar el sueldo de enero. Y sin embargo hoy estamos en un día en que no sabemos hasta qué hora va a haber colectivos porque no hay plata ni siquiera para comprar el combustible. Sí. ¿Cómo los para a ustedes en este sentido? Porque por un lado, si el servicio se termina, se quedan todos sin trabajo. Totalmente. Si no cobran, ¿para qué van a trabajar si no pueden cobrar lo que les corresponde? Están en una situación muy compleja, y en este escenario, ¿qué se habla? ¿Qué pasa con la empresa? Hoy, por ejemplo, si mensajean, si hablan. Sí, sí, sí. De hecho, hoy, cuando me empezaron a preguntar tus colegas, inclusive vos, Lisandro, qué pasaba con el transporte, también me pongo a pispear a ver qué es lo que pasaba, porque me preguntan... Es muy dinámico esto. Claro. Una cosa a las cinco de la mañana, otra cosa a las nueve. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿dónde me comentan? Bueno, que no tenía cupo de gasoil, que efectivamente estaba trabajando con lo que tenía. Estimaba él que hasta las tres de la tarde, si no conseguía cupo de gasoil, lamentablemente va a tener servicio, que está ajeno a lo que es lo sindical, digamos. Claro, es operativo. Sí, sí, informándote de lo que es la realidad. Así que, bueno, se vive mal. Hoy, de hecho, un compañero me decía también, me mandaba un mensaje tipo ocho de la mañana, que lo estuvieron en la empresa esperando a ver si conseguían combustible, como no tenían, le dio diez días francos. Ya ese compañero va a la casa con una incertidumbre, entre los diez días francos tenemos que cobrar el sueldo, entre los días queda... Deja de cobrar por ahí viáticos, los adicionales que tiene por trabajar. Entonces ya el compañero va a la casa con esa incertidumbre y traslada también a su vez a la familia esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar con el transporte. A ver esto, ¿con licencia o franco, extraordinario? No, franco, franco, extraordinario. Pierden plata. Y no se cobran los viáticos que son efectivamente trabajados. Claro. O sea, vos tenés que trabajar para percibir el viático, como así también hay un plus que se llama toma y deje, bueno, que son dos pluses. Toma y deje. Toma y deje. Cada gremio tiene su particularidad. ¿Qué es el toma y deje? Bueno, el toma y deje está dado en el sentido de donde el colectivero no trabaja en un punto específico. Por ahí tiene que salir a buscar el colectivo al 20 de julio, por ahí tiene que salir a buscar el colectivo al parque industrial, a Lancome. Bueno, entonces la empresa ha creado, esto es por convenio, el toma y deje. El toma y deje consiste, te paga un plus por la toma de servicio que consiste en que vos tengas que ir a buscar tu colectivo para trabajar, y obviamente cuando terminas, no terminas dentro del galpón, terminas tu servicio de ocho horas en un lugar específico de la ciudad y el deje es para que vos lleves la unidad hasta la empresa. Bien, y eso se paga aparte. Se paga aparte. Si estás de licencia no lo cobras. Totalmente. Porque no lo haces. Claro, es un plus efectivamente trabajado. Hoy, salario de un chofer de colectivo con mediana antigüedad, sumamos cinco años. Sí. ¿Cuánto está? 500, 70, 600 aproximadamente. Y está abierta, cerraron la paritaria, ¿cierto? O están tratando de cerrar. Está tratando. Hoy creo que hay una reunión de vuelta. Hoy a las 17 horas tenemos una reunión por Zoom con el Ministerio de Nación, con la cual ya tampoco, si es que no se soluciona nada, es muy probable que se dicte un paro. Si no hay hoy resolución del Ministerio de Trabajo de Nación, es probable que haya un paro. Muy probable, Dios. Muy probable, porque la UTA es la cuarta reunión que estamos teniendo en el Ministerio de Trabajo con la FATAP, en la cual, bueno, la última reunión que tuvimos con Roberto Fernández, donde participamos nosotros hoy asumimos... Roberto Fernández, el Secretario General del Amión. General de la UTA a nivel nacional. Bueno, en lo cual nos comentaba que el funcionario que estaba a cargo de transporte, que es mogueta, bueno, tampoco no está más, eso genera que no haya nadie con quien se pueda hablar, bueno, se está generando, no sabemos si es lo que se quiere ganar tiempo con esto, o no se le quiere dar una solución definitiva al pedido de la UTA, que es un incremento de sueldo, que consiste en el 27% para el mes de enero y 30 y piquito para el mes de... Sería casi 900.000. Casi 900, casi un millón. El sueldo de un chofer de acá es el mismo que se arregla para Buenos Aires, para Córdoba, para cualquier... Totalmente, bueno, esa fue una de las mejores gestiones que han tenido Roberto Fernández, Jorge Quiena a nivel nacional, en el cual han logrado equiparar todos los sueldos. Por lo tanto, hoy un compañero de Buenos Aires cobra lo mismo que cobra en Formosa, Rosario... Aunque la empresa corte menos boletos, corte más boletos... Un compañero debe cobrar porque hace igual tarea, igual remuneración. Exacto. O sea, el que maneja el colectivo en Buenos Aires es lo mismo que manejar acá, tiene las mismas funciones, por ende debe cobrar igual. Bueno, te voy a sacar un poco de tu rol sindical, si se puede. Te sentás con el dueño de la empresa, este empresario misionero que se llama... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, un apellido raro. Colopesky. Colopesky. Con Colopesky, con Aguirre, con la patronal, como le llaman ustedes. Es decir, mire, yo creo que como trabajadores, conocedores de la situación, nuestra propuesta sería de cambiar de esto, o acá o allá. ¿Tienen esa interacción y esa posibilidad de acercar ideas de propuestas de trabajo con la empresa, digamos, para mejorar, teniendo en cuenta la situación en la que ustedes son conscientes de lo que está pasando? Bueno, mejorar, a ver, hay varias formas. Obviamente que la que todas apuntan es a abaratar el transporte público con el sueldo del trabajador. Como siempre lo decimos nosotros, no puede ser el trabajador quien subsidie el transporte público, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que puede haber medidas en las cuales la empresa haga menos recorrido o achique los gastos que tenga como para que le pueda ser rentable. Y se entiende también que un empresario que viene a invertir, obviamente que quiere recuperar la inversión y obviamente el que viene a ganar, viene a poner un colectivo y viene a ganar plata, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido también nosotros como sindicalistas, como trabajadores, entendemos la situación. Lo que no vamos a entender nunca, donde se quiera abaratar, por el compañero de trabajo. Bien. Bueno, en este sentido, escuchamos por parte de la empresa que la situación es tan grave, acá en Formosa, en todo el país, pero acá en Formosa también, es tan grave que ni siquiera se descarta, por más que tratan de que sea la última de las alternativas, reducción del personal. Si se llega a ese punto, ¿hay continuidad en el transporte público de Formosa? ¿O el conflicto gremial va a ser tan grave que se va a paralizar? Bueno, obviamente que nosotros vamos a defender la postura de cuidar la fuente de trabajo. Ese desde ya como representante... No, porque sin empresa no hay puesto de trabajo. Totalmente. También hay una delgada línea en la cual vos tenés que cuidar y obviamente que... No podés matar al que te da trabajo, digamos. Tenés que ver cómo, sin claudicar tu rol como sindicalista, como gremio, como representante, pero digamos tampoco podés ponerle la pistola en el pecho porque sabés que los muchachos, el capital es muy cobarde. Entonces, no le dan los números, levanta acampamento y anda a hacerme el juicio. Generalmente, a ver, hay precedentes en otras provincias en las cuales el empresario cerró el portón y quedaron todos afuera. Y bueno, ahí es donde entra la lucha sindical. Quilobos, ustedes saben la cuestión, tocamos bombos. Juicio de mal. Entre otras cosas, lo que la UTA también siempre tiene, bueno, esa predisposición de conocer a cada empresario y tratar de que venga a tratar de hacerse el cargo del servicio y va buscando otro mecanismo como para que el trabajador siga sin su fuente de trabajo. Lógicamente, en el revoleo algún compañero quedará por el camino. Pero bueno, desde acá de la seccional Formosa le quiero transmitir a todos mis compañeros que se podamos pelear hasta las últimas distancias. ¿Cuántos son todos? Son 264 compañeros, 264 familias. Claro, sí. Claro. Que viven del transporte. Del transporte, de esta empresa. Cobran todos los meses un sueldo. Totalmente. Bueno, aparte tenemos la empresa Godoy, Puerto Tirol, que bueno, ellos no estarían con este conflicto en sí que la tienen la urbana hoy por hoy. Quisiera retomar un planteo que te hizo Diego, que me parece interesante. Ustedes conocen más que cualquiera el servicio en sí, porque están arriba del colectivo, porque manejan, porque saben dónde se sube la gente y demás. ¿Qué podrían aportar desde ese conocimiento para, digamos, hacer más efectivo, más eficaz el servicio? Yo creo que nosotros tenemos todo para aportar. Te entendí perfecto la pregunta, Lisandro. Creo que el colectivero en sí, el que está a las 8 horas en la calle, es el que tiene todas las... De hecho, hemos tenido reunión con la municipalidad en la empresa, y las mejores ideas son los colectiveros, los que están en la calle. Saben dónde está la parada, saben las paradas que tienen los problemas, saben quiénes son los pasajeros que no quieren pagar, saben dónde está la problemática de los pasajeros que... Bueno, creo que surgió de ustedes la idea de eso, de poner las tiqueteras en el 111 y 110. Esa es una de las ideas de los compañeros, que ellos proponían, viendo también cómo se trabaja en otras jurisdicciones. Cobrar antes de subir. Cobrar antes, entonces la gente también ya va pagando el ruedo, porque ¿qué pasa? O está, lógicamente, está esperando 40 minutos el colectivo. Viene uno que no te dice, bueno, vas a estar peleando con un pasajero, o estás peleando con uno y te pasaron 10. Claro. ¿Se entiende? Entonces la idea, yo estuve viendo las máquinas, me mandaron ahí unas imágenes, que van a pagarse antes los boletos si esto continúa. Claro, esto es si tenemos empresa. Si tenemos empresa. ¿Y qué otro aporte podrían hacer, por ejemplo, como de ese tipo, digamos? Bueno, después había, obviamente, yo siempre buscando que no se abarate por el trabajador, y bueno, lógicamente, como yo siempre digo, alguien lo tiene que pagar. A ver, si él, si él, por mí que salga gratis el pasaje, claro. Mientras vos te paguen el sueldo. Mientras a mí me paguen, pero si quieren hacerlo gratis, que lo hagan. Claro. El tema es que yo entiendo que no es así. Claro. Alguien lo debe pagar, no es nada gratis. Yo creo que la ciudad ha crecido bastante. Yo considero que por 160 pesos o 250 pesos no se puede viajar hoy desde el 20 de julio hasta el parque industrial por 250 pesos. Cuando un remis te subís desde el circuito 5 al centro, te está cobrando 4 lucas 5. Entonces hay una asimetría en la cual, está bien, el remis no tiene el oxígeno de los subsistos, pero bueno, entiendo yo que esas cosas contribuyan a que el transporte se vaya fundiendo, ¿no es cierto? Yo había planteado la posibilidad en aquel momento, o sea, nosotros como gremio, la posibilidad de que exista ya en la ciudad de Formosa un... Secciones. Secciones de boletos. Entonces el pasajero llegue hasta la plaza, pague un monto y si quiere viajar un poco más, pagará otro monto. Entonces vamos contribuyendo a que no se funda el transporte público. Cuidar lo que sea sano el sistema. De lo que siempre hablan, no inclusive de la empresa Crucero del Sur, sino cuidar el sistema de transporte para que sea, a lo mejor viene otra empresa y bueno, que sea coqueta también al empresario para que pueda venir a invertir y que gane plata, ¿no es cierto? Llega el caso de que se cierre la paritaria, 900 mil y algo, ¿cómo cierren? ¿Menos horas es una opción? De pronto la empresa... Menos horas de trabajo. Menos horas de trabajo. Es decir, bueno, la empresa dice, o despido, pues tengo que reducir, o en vez de ocho horas, cuatro horas, cinco horas. Bueno, eso no es algo que nosotros como gremio en CIDEL, en la seccional Formosa lo podemos decir. Nosotros somos una unión tramviarios-automotor. La UTA es una unión. Lo que hablábamos con Roberto Fernández días atrás en un Zoom, que nos tocan a uno y nos tocan a todos. Así que partiendo desde esa base, con ese entendimiento, yo creo que vamos a cuidarnos mucho porque esto se viene, cada jurisdicción va a buscar la manera de achicar, de reducir. Nosotros obviamente vamos a tratar de que la inflación no nos coma el sueldo y va a haber esa pelea, ese dilema. Es una puja lógica. Claro, totalmente. No, no. Es posible, sí. Lo decide Formosa, no. ¿Cuántas horas trabaja un chofer de colectivos? Hoy por hoy está trabajando siete horas y media. Siete horas y media. Efectivas. Efectivas. Arriba de la unidad. Arriba de la unidad. Bien. Por eso, y tienen tres turnos por día, ¿cierto? O dos. Dos turnos. Bueno, en su momento llegamos a tener tres turnos cuando los colectivos estaban hasta las dos de la mañana. Había ya un turno que entraba prácticamente seis, seis y media de la tarde. Bueno, se cumplía hasta las dos, doy monedas a la noche. ¿Y hoy se corta? Hoy ya hasta las doce ya no hay más servicio colectivo. A las doce no hay más servicio. ¿Por qué? Pues sí, porque antes yo era, o sea, me resistía a perder, porque obviamente son puestos de trabajo, me resistía a perder esa carga nocturna que le decíamos, porque al pasajero también, generalmente a esa hora nosotros transportábamos muchos mozos o esa gente que trabaja en los... De noche. De noche. Se valían del transporte público hasta las una o dos de la mañana. Vos venías hasta el mástil y a las una vos alcanzabas a tomar tu colectivo y vos a las dos estás llegando a 20 de julio, vamos a suponer. Hoy por hoy esa posibilidad ya no tiene la persona que trabaja aquí de noche, si o sí necesita contar con un medio de movilidad, ¿no es cierto? Exacto. Así que en su momento eso era... ¿Y esto se cortó por estacionalidad, digamos, por estar en receso o...? No, bueno, esto ya se viene... O por la situación... Esto ya realmente, yo por ahí soy muy reacio a decir el apero Macri, pero realmente Macri ha contribuido mucho a que el transporte se deteriore. ¿Por qué? Porque ha sacado los subsidios que mantenían equilibrado el transporte y bueno, ahí es donde empieza en decadencia y las empresas empiezan a abaratar costos. Bueno, eso fue uno de los primeros que se ha reducido, entonces ya no trabaja hasta las dos de la mañana, trabaja hasta las una y bueno, y por hoy se está trabajando hasta las doce. Hasta las doce. Surgieron ideas, o sea, comentarios de muchos oyentes que... Porque con estas charlas qué queríamos hacer, que la gente conozca la realidad del servicio en general, desde las tres posiciones, municipio, empresa y ahora ustedes los trabajadores. Y por eso te agradezco desde ya que hayas venido y aceptado esta charla, para que entiendan qué es lo que pasa internamente en la empresa y por qué, porque dicen, bueno, no, y por qué nos ponen colectivos más chicos y entonces a un servicio diferencial, algo distinto, digamos, está todo inventado allá en el transporte público. Está todo inventado. Acá lo que falta es plata. Esa es la única. Le falta plata al pasajero y le falta plata a las empresas y le falta plata a los trabajadores. Yo por ahí, Diego, hago cuando, después de cada nota, hago ese... Yo no sé si yo le puse el nombre, habrá escuchado en algún momento el termómetro, de leer los comentarios en las redes. Sí. Lo que más leo, lo más frecuente que leo es que ponga otra empresa. Sí, que venga otra. Que venga otra empresa, que le haga competencia. Ahí está. ¿Qué le decís a esos comentarios? Y bueno, ¿sabes qué pasa, Diego? Que hoy por hoy tampoco el mercado da para que vee dos empresas. ¿Te imaginás vos lo que es venir, montar un taller, montar un lavadero, montar una gomería, montar una sección de tráfico? ¿Para cuántos coches? Para ponerle que tenga la mitad de los coches, no le va a cerrar a ningún empresario, que va a venir por todo y le puede llegar a interesar la oferta de el combo completo. Porque tampoco da el parque automotor o las ganancias para la inversión que tenga que hacer un empresario. Por eso, a ver, yo lo ha dicho varias veces, la municipalidad también ha buscado las alternativas de tener otra empresa. Pero lógicamente no va a encontrar empresarios que venga a invertir por 30, 40 coches. No. Esa es la realidad. No se tiene que pagar el sueldo como corresponde. Uno se pone a hacer número y la plaza no es para venir a tirar 40 colectivos nuevos en Formosa. Más si no hay subsidio nacional. Claro, eso te iba a decir. Con subsidio es otra cosa. Cuando cortas un solo boleto y dices, solo boleto, son 30, 40 millones de pesos, bárbaro. Totalmente. Pero al no estar ese boleto que es el subsidio, olvídate. Yo creo que por eso, por ahí, sí, está bueno que haya competencias, sería lo ideal. Acá en Formosa no da. ¿No da? No, no, porque es chiquito. Tampoco es, a ver, en otras jurisdicciones como Tucumán, bueno, vos tenés pueblos todos cercanos, bueno, el transporte es más dinámico. Hay varias empresas en las cuales, bueno, hay... Sí, Posada mismo, Corrientes, incluso. Bueno, acá nosotros tenemos concentrado todo, también, si bien es cierto, no es muy grande, no es muy chico, pero no da para que haya dos empresas y que se haga la inversión de una magnitud de Montalongal, como te decía, una gomería, todo lo que conlleva a que el transporte público esté operativo en la calle. Se habla también, bueno, que le den la oportunidad a los formoseños, a empresarios formoseños. Un obviante. ¿Te acercó alguien, conociendo que sos el secretario general del gremio, usted, mirá, nos interesa poner una línea de tal lugar a tal lugar, gente de Formosa? No, no, la verdad que nunca he tenido, nunca he escuchado, yo estoy, voy por mi segundo periodo como secretario general y no he escuchado una persona formoseña que diga, va, sí preguntan cuánto más o menos, cuando entienden el costo, pero es fácil hacer la ecuación. Para aquellas personas que tienen un vehículo, ¿sabe lo que cuesta mantener hoy por hoy una cubierta? De hecho, recurrimos, ya sabemos. El que tiene una moto, sabe. El que tiene un auto, sabe más. Y todos recurrimos a donde tenemos que recurrir para tratar de ganar unos bancos, pero pagarlo acá hoy por hoy, ¿sabe? Obvio. ¿Sabe? Sí, sí, sí. Teniendo ese entendimiento de que no se puede comprar hoy una cubierta para nuestros vehículos, el colectivo lleva ocho. Claro, y no las puede comprar de contrabando. Y no las puede comprar de contrabando. No puede. Blanqueando. Entonces, con ese entendimiento, cuesta, yo soy consciente de que hoy por hoy mantener un transporte público operativo en la calle cuesta un montón. ¿Qué hizo mal Crucero? A ver. ¿Se hizo algo mal desde la óptica gremial? No, a ver, yo creo que vino con el condimento explosivo para que falle. Esa es la realidad y el análisis que por ahí yo me hago. A ver, ¿qué hizo eso? Cuando viene Crucero del Sur en el 2017, cuando yo inclusive todavía era chofer, ellos vienen con un dólar, si mal lo recuerdo, digo, a 17 pesos. Obviamente que son empresarios que compran los colectivos en dólares a pagar cuotas. Sí, con leasing. Con leasing y todo. De ahí se empieza a desgranar esto. Viene el nuevo gobierno de Macri, saca de sopetón todos los subsidios, arreglase como puedan. Y ahí yo pienso que se empieza a generar una bola de nieve, en la cual, bueno, llegamos hasta lo que estamos hoy. Prácticamente esos colectivos tienen cinco o seis años más de vida. Y todavía no pudieron hacer un servicio de excelencia. Yo creo que siempre ellos corrieron detrás de la pelota y nunca pudieron hacer un servicio excelente. Una vuelta lo hablé con Aira, me había dicho, si es que yo a mí me ponen lo que yo tengo que poner. Yo venía con la idea de poner hasta Wi-Fi en los coches. Esa era la pretensión. Venía con la idea de poner Wi-Fi en los colectivos. Aire condicionado es Wi-Fi. Hoy por hoy no me da ni para los aires. Y lógicamente se entiende, porque uno ve lo que entra de subsidio, ve lo que cortan en la calle, y da para mantener el servicio que hoy por hoy tenemos. Hubo cuatro años desde el gobierno de Macri para acá, de Cristina. Sí. Después vino Alberto. Sí. Y hubo subsidios. La plata de los subsidios está. Lo que pasa es que no llegan a las provincias. Llegan, bueno, bueno, eso es lo que pasó. Empezó. Inclusive, ya hasta los últimos tiempos de masa, ya venía, ya, medio demorado. Venían, pero venían demorados. Eso también contribuye a que se genere. Lo poco que se distribuía el 15% de esa masa, porque todo se queda en Buenos Aires, y por eso el porteño paga 76 pesos el boleto. Sí. No lo oculte. Claramente no es federal. No es federal. Entonces, ocho años, Cristina, Alberto, y tampoco distribuyeron el subsidio como corresponde. Sí, coincido con vos. Es un daño puntualmente para la provincia de Formosa, en el cual la mayoría de los subsidios quedan en el AMBA. Claramente hay otra mirada o cuidan desde otra óptica al transporte público en Buenos Aires. Bueno, el transporte público hoy por hoy le para media hora y se genera un caos tal en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Acá en Formosa también. También, pero la gente dice, y bueno, otra vez, y que ahí no es que te cortan la avenida. Yo creo que hemos pasado por varios gobiernos radicales, peronistas, y nadie ha podido solucionar el tema de la federalización del transporte. Veremos qué es lo que pasa. Todo hace pensar que no se va a solucionar nuevamente porque estamos peronistas. Al día de hoy estamos que no sabemos si los subsidios vienen. Se dice que se iba a mantener el mismo criterio que se subió para el año, o sea, el mismo importe de subsidios que se subió en el 2023 es lo que se estipula. Pero en ningún lado está escrito, en ningún lado. Así que veremos qué es lo que pasa. Hay una incertidumbre terrible. Nosotros, como decía recién, estamos a cinco días de cobrar el sueldo. Tenemos medio final de adentro. No cinco días. No sabes si esta tarde van a salir a la calle. Bueno, sí, pero a ver. Bueno, se viene la conferencia, disculpame. Sí.